Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo transformaros en cazador en el modo de Vampirism Para ello vamos a estar necesitando una Injection Chair, que se craftea, como estamos viendo aquí, con 6 de hierro 7 de hierro, una botella de cristal y uno de lana Y básicamente se ve tal que así, no te puedes sentar ni nada Y lo que necesitas por otra parte es una jeringuilla, vale, esta jeringuilla se hace con 2 de cristal y un panel de cristal Y adicionalmente le tenemos que añadir uno de Garlic, de acuerdo, el Garlic se ve tal que así Y lo podemos encontrar únicamente, vale, me lo voy a jugar y voy a decir que únicamente, yo al menos lo he visto En aldeas de cazadores, de acuerdo, entonces deberemos buscar muchas, muchas aldeas Y tratar de encontrar una pequeña casa en donde se encuentra un tío que es este de aquí, vale Se encuentra el Vampire Hunter Trainer, se encuentra este tío y dentro encontraremos un cofre con Garlic, de acuerdo Entonces esto es ajo, vale, el ajo recomiendo que lo plantéis porque se usa para distintos crafteos Y os puede llegar a interesar tenerlo en un futuro, sobre todo para tema de aceites, pociones, etc Entonces guardarlo, o sea, cultivarlo, vale, cuando tengáis uno extra y varios plantados Pues hacéis la inyección, vale, y hacéis click derecho en la silla, vale, tenéis que hacer click derecho en la silla Como veis, se dice que no te puedes convertir en un cazador porque yo ya soy un cazador Así que nada, así es como funciona esta inyección de ajo, espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos Gracias